Música Bienvenidos a mi canal Tazita de té con miel, en el vídeo anterior hice un tutorial para realizar este flipbook muy sencillo y como dije, hoy realizo el sorteo para saber quién es la ganadora. En el sorteo de intercambio del correo bonito voy a mandar este flipbook, una carta escrita, la cajita de hojalata de costura y esta preciosa gallinita al filetero que ha quedado muy bonita. Lo he cosido con diferentes estampados y como referencia a la costura tiene un estampado de hilos de costura de diferentes colores. En estas tiras de papel voy a escribir los nombres de las participantes. Las participantes son El sorteo lo voy a hacer de una manera original y me parece súper divertido. Os enseño aquí la máquina de gancho que lo he decorado con pompones de colores. Aquí tengo unas fichas y estas cápsulas transparentes. Y por aquí tengo los nombres de las participantes. Voy a enrollar las tiras de papel Y lo voy a meter dentro de las cápsulas. Así, no se ve nada. Y lo voy a meter dentro de los nombres de los nombres de los nombres de los nombres. Voy a remover las cápsulas. Y lo voy a meter dentro de la máquina. A ver... Así... Y por aquí... Vamos a ver... Voy a meter una ficha y empezamos. Voy a meter... Ya tenemos una ganadora. Vamos a ver quién es. Vamos a ver... Vamos a ver... Muchísimos más sorteos. Os doy las gracias por participar y seguir en mis tutoriales. Y si os ha gustado, dadle a me gusta, suscribirse y activar la campanita para estar al tanto de nuevos vídeos y tutoriales. Compartir en vuestras redes sociales. Y espero que paséis un día genial. Y nos vemos muy muy pronto en un próximo vídeo o tutorial. Os mando muchísimos besos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!